Yo no voy a dormir en el sillón. ¿Por qué? Si abajo es bien cómodo. Sí, pero tengo mi cama, que es aún más cómoda. Escúchame, tu cama está ocupada por Gavito, ¿no ves? Sí, pero Gavito, que está en mi cama, puede pasar a su cuna mientras nosotros nos metemos debajo de la sábana y hacemos... No, vamos a hacer cositas con Gavito despierto. Además, no le gusta la cuna, se pone a llorar. Pero lo paso despacio, tranquilo. Vireno, ¿no se supone que estás orgullosa de mí por haber puesto en su sitio mi delineación? Sí, lo estoy. Y mañana también voy a estar y pasado también. Pero, ¿es mucho pedir un poco de atención? Estoy cansada. Ser mamá es agotador. Sí, yo sé que no es sencillo, pero ser padre tampoco es un paseo por el parque. Yo tengo que romperme el lomo trabajando para traer pan al hogar. Ay, cállate, que estás hablando como si fueras un cavernícola. Pero ¿es mucho pedir algo de atención nada más? Por Dios. Ay, me muero. ¿Qué? ¿Estás celoso de tu hijo? ¿Ah? ¿Estás celoso de Gavito? ¿Y cómo no voy a estarlo? Sí, desde que nació Gavito, solo tienes ojos para él. ¡Eres un bebé! Y tú eres un niño, eres un baboso. Pero, ¿y por eso no tengo derechos de esposo? Cállate la boca, ¿no ves que se está alterando? Me puedo hacerle llorar. O sea, ¿ya no puedo hablar en mi casa? ¡Claro! Le tengo que darle la cara a Gavito, lo tengo que cambiar a Gavito, lo tengo que bañar a Gavito, lo tengo que limpiar a Gavito. Todo Gavito, todo Gavito. ¿Y yo qué? ¿Que me parto un rayo? Cállate la boca, se va a poder llorar, no lo voy a poder parar. Ah, sí, sí, no, ¿sabes qué? Ya me cansé. ¿Qué? Raúl. ¿Qué? ¿A dónde vas? Me voy a dormir en la oficina. O sea, claro, o sea, llorar al bebé y de ahí te vas y me dejas sola. Dulce sueños, quedó una máquina. Ni se te ocurra irte, ni se te ocurra irte. Adiós. No lo puedo creer. Tengo dos bebés en mi casa. ¿Y ahora qué hago? ¡Ese es mi compadre Raúl! ¿Qué haces paseando la almohada a estas horas de la noche, compadre? No me digas que te peleaste con la comadre Pipiana. Mejor ni preguntes, compadre Félix. ¿Qué le habrá hecho mi compadre a mi comadre? O de repente ha sido mi comadre la que le hizo a mi compadre. O mi ahijado también puede haber sido que haya hecho algo. Bueno, en total ya me enteraré, García. Somos Juan. ¡Chau, compadre! ¡Ese es mi compadre!